Hoy me entrego todo a ti, te ofrezco cuánto tengo y cuánto soy, hoy me rindo a ti. Tengo perdido lo que pasé sin ti, pero hoy vengo a postrarme, a dejarme hacer por ti. Tengo perdido lo que pasé sin ti, pero hoy vengo a postrarme, a dejarme hacer por ti. ¡Gracias!